Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Estoy tan sola y triste Cansada de extrañarte Cansada de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentida Enferma, triste y sola Y aquí en mis sufrimientos Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún te quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Quisiera saber Saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver Hoy quiero volver Ya, ya, ya Yes, ya, ya No, 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 no Gracias por ver el video